¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Alperovich habló, hizo declaraciones. ¿A quién le habla un político cuando habla? Le habla a la sociedad. ¿Y qué dijo Alperovich? Nunca fui kirchnerista. Esto fue lo que dijo. Entonces nos permite sacar dos conclusiones. La primera conclusión es que si le habla a la sociedad y le dice a esa sociedad que él nunca fue kirchnerista, significa que el concepto que él tiene de esa sociedad a la cual le hablo de nosotros es que somos un grupo de seres inferiores e irreflexivos, que no tiene ninguna capacidad de analizar nada de lo que ha ocurrido. Y la segunda conclusión que nos permite sacar Alperovich de su palabra es que él mismo se adjetiva como un simulador profesional de la política, donde muestra ser una cosa pero en realidad esto es lo contrario. Cuando le habló a la sociedad, al Peróvinos, habló a nosotros, le habló a un conjunto de ciudadanos a los cuales durante 12 años nos sometió a alabanzas y salmos hacia el kirchnerismo. Durante 12 años escuchamos decir loas en favor de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Durante 12 años replicó incansablemente el credo kirchnerista. Durante 12 años gritó su pertenencia al universo K. Sin embargo, 12 años después nos dice, yo no fui kirchnerista. Y debo recordarles también que cuando reabrió el ex sanatorio ADOS, el nombre que le puso a ese sanatorio que está abierto es Néstor Kirchner. En realidad, le quiero decir que las actitudes de los seres humanos son inequívocas y uno puede entender quién es el que tiene al frente. Entonces, Alperovich abrió la boca y se adjetivó. Es un simulador profesional, dice una cosa pero piensa otra, hay que tenerlo esto en cuenta. Tiene una moral líquida, se acuerda de despegarse del kirchnerismo cuando el kirchnerismo está en implosión total. Y además siente que esta sociedad, nosotros somos un grupo de seres inferiores que estamos imposibilitados de realizar cualquier acto cognitivo y de comprender la realidad que nos rodea y las personas con las que nos relacionamos. Vamos a hablar sobre este tema esta noche. Están invitados, están en nuestro Libi, dos legisladores, legislador Alberto Colombre Garmendia y Fernando Valdés. Vamos a hablar sobre qué ocurrió en Tucumán durante la era K. También ya está llegando a nuestros estudios, nos anunció que está en camino Monseñor Alfredo Seca. Vamos a hablar sobre el Congreso Eucarístico, sobrepasó las expectativas de los más optimistas en la cantidad de gente. Tucumán vivió tres jornadas y media llenas de cánticos, oraciones, feligreses, sacerdotes, religiosas, obispos y cardenales. Y el sábado pasado se firmó en la Casa Histórica un documento que yo calificaría de muy actual con todos los partidos políticos para que se comprometan a luchar contra la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, entre otras cosas. Y ese sábado estuvo presente, entre ellos, Sergio Massa, quien se llegó a nuestros estudios, estamos muy cerca de Casa Histórica, tuvo la deferencia de estar con nosotros, y hablamos sobre Alperovich, ese mismo día había salido publicado lo que había dicho Alperovich a un medio, donde decía que se estaba acercando al Frente Renovador, hablamos sobre la corrupción, el rol de la justicia y el estado actual del peronismo. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados.